Amigos, bienvenidos al canal una vez más. Bienvenidos al tercer partido de este Mundial Alemania 2006 con la selección argentina. Chicos, llegó el día de jugar contra Holanda. El partido que define si somos primero o no de grupo. Por ahora estamos segundos porque los holandeses tienen mejor diferencia de gol que nosotros. Entonces, nada, debemos superar. Ellos tienen más seis y está debajo de la camp. También porque metieron seis goles, no le metieron ninguno y nosotros metimos cuatro goles a favor y dos nos encajaron. Fueron los dos partidos 2 a 1. Por eso, si bien ya estábamos clasificados a los octavos de final, la idea es poder hacerlo como primero. Pero sí o sí debemos ganar este próximo partido. Vamos a jugar, en este caso, en el estadio de Frankfurt. Acá fue donde se jugó este partido, así que vamos a volver a jugar en los estadios del Mundial. Y bienvenido sea frente al mismo equipo, ¿no? Está realmente muy bueno. Es que, por lo que veo, metió algún cambio. No estaba Nistalroy, no jugaba en Persi, pero igual tiene nombres superinteresantes. Nosotros, con un once mixto, ¿no? No meto todo suplente porque quiero ser primero, pero sí elegí a los que mejor están físicamente, como ven. Abundanciero en el arco, a Xale Colochini como centrales, Burdizzo por la derecha y Cufré por izquierda, reemplazando a, en este caso, Sorin, nuestro capitán. Mascherano en el medio, por derecha Lucho González, por izquierda Cambiazo, que me pidieron verlo. Aymar de titular en lugar de Román y arriba Messi y Tevez, que están muy, pero muy bien los dos. Obviamente que, nada, podemos llegar a ver un montón de variantes durante el desarrollo del partido, pero yo por lo pronto me la juego con este once titular porque, insisto, tengo que ganar el partido. Pero también tengo que arrotar un poquito el plantel, jugadores importantes que se cansan o que prefiero cuidarlos por encima de otro. Y bueno, también quiero probar a Messi, que me gustó el otro día cuando entró, pensando en los octavos de final. También está muy bien Tevez, así que casi ahí que hay un mano a mano, ¿no? Para saber cuál de los dos puede llegar a ser primero. Ahí están las tablas de posiciones con los goles a favor y en contra que recién les decía. Y el estadio de fondo que se ve espectacular, estos estadios están buenísimos, me encanta. Quiero aclarar esto, si somos primero vamos a jugar donde se jugó el partido contra México, que veremos si es nuestro rival o nos toca a otro porque no sabemos. Y si nos toca ser segundo voy a mirar cuáles son los estadios donde jugaba en este caso el segundo para seguir en concordancia. Después si avanzamos de ronda ojalá en cuarto semifinal, bienvenido sea, haremos lo propio. Vamos al partido chicos, vamos a ver las mejores jugadas de este Argentina y Holanda. Bien Lucho, Tevez, gran pelota para Messi, metió el cuerpo el enano y va, metió el cuerpo el enano y va, Messi por arriba, Messi. Estuviste bien enano, qué bien metiste el cuerpo, te faltó nada, te faltó nada. Apertura para Kuditz, no pudo Cufres, centro buenísimo, cabezazo tuya, Pato. Pelota de Bondancieri. Ojo, Burdillo, se durmió Nico. Benegor, te sigue, Kuditz, no sé qué quiso hacer. Tevez, larga de Aymar para Messi, larga de Aymar para Messi, iba la pulga, iba Messi, y viene Messi, encaró muy bien Messi, Messi toca al medio. Tevez, 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 está por arquero, lo tuvo, lo tuvo Carlitos, lo tuvo Argentina con Carlitos, generoso estuvo la pulga ahí. Se mete al área Kuditz, sin falta, se mete al área Kuditz, el cabezazo termina, las manos del Pato. Perfecto Lucho, me gustó el robo de Lucho. Aymar para Messi, viene Messi, se la lleva Lionel. La marca es del 4, no sé quién es. Viene Messi, sigue Messi, sigue Messi, sigue Lionel, toca atrás por las dudas, Tevez, Aymar, mete el cuerpo a Aymar. Tevez, 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 Corner. El centro del payaso, viene Aymar, gana Messi, no. Hubiera estado lindo, eh. Bomba, Mache, bomba. Pégale vos Cuchu, cambiazo a colocar por arriba. Doble cambio, Crespo a la cancha por Tevez y Maxi por Lucho. Kufré que no. Kukuh se frenó, Kufré, Colochini dudó. Y el Pato. Maxi, buena cambiazo, sí, 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 Pulga lo tiene Messi, tapó Van der Sar era el primero de Argentina ojo el centro que es bueno, quitó Colochini saca Yara Maxi Rodríguez, en todos lados está Maxi eso es lo que me gusta de él, Crespo para Lionel, pide la Pulga encaró Messi, encaró Messi, mirá lo que hizo Messi no, la mano de Van der Sar ¿por qué? ¿por qué no le pegué fuerte? excelente, Aymar sí, payaso, vaya usted sí, payaso, vaya usted sí, payaso, vaya usted, que no lo paran el centro que viene, Messi saque de arco Román que entró un ratito Messi, cuento que Crespo, sí, señor, para el Cuchu sí, señor, para el Cuchu vaya Cuchu, querido, con la velocidad, con lo que le quede viene el Cuchu, la tiró larga el Cuchu se quedó sin piernas qué lástima ¿por qué siempre me toca que no le agarre un corredor? mire Maccherano pelota para Crespo Crespo Messi 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 ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Messi! con suerte, pero gol de Messi es la última es la última nos quedamos con el primer puesto carajo sí, señor mira Messi sí, va afuera, sí, va afuera sí, va afuera me parece es gol en contra es gol de Messi es gol de Messi pegó, creo que quiero ver bien si se iba afuera o no creo que pegó en el defensor pegó en el defensor de ellos, ¿no? sí, sí, sí pegó en Van der Barth y yo no sé si no iba afuera es para mirarla mil veces yo no sé si no iba afuera ¿qué querés que te diga? a ver la va a mirar de acá me parece para mí sí va afuera acá mirá mirá sí, no metía la comba nunca estaba Crespo igual atrás gol de Messi en el tiempo cumplido Messi nos da el primer puesto con un jugadón sí, señor festeja la pulga el hombre del partido uff vamos a ver al rival de octavos ojo al rival de octavos chicos Angola nos toca la selección de Angola que si no me equivoco dejó fuera México porque pasó Portugal que va a jugar con Holanda el partido de octavos Alemania-Inglaterra nosotros si pasamos de ronda contra Angola que somos candidatos hay que decir la verdad nos tocaría Alemania o Inglaterra en semi en cuartos de final perdón Inglaterra nada una especie de clásico y Alemania es la revanche o sea cualquiera de los dos sería épico pero vamos a tener que jugar primero con Angola que lo tenemos que ganar o sea somos candidatos sí pero lo tenemos que ganar y por el mismo lado nuestro viene Italia contra Australia y Francia contra Túnez es como que salvo Alemania-Inglaterra el resto son partidos donde hay claramente un favorito y por el otro lado España-Togo Brasil-República-Checa partidazo Portugal-Holanda y Suecia frente a Ecuador acá estamos viendo el grupo pasó por diferencia de gol Alemania como primero podía haber venido a nuestro lado del cuadro en el B Suecia-Inglaterra fuera Paraguay y Trinidad y Tobago Inglaterra segundo una victoria en empate y una derrota por eso pasó como segundo y le toca Alemania bueno el grupo nuestro terminó con Argentina primero empataron Costa de Marfil y Serbia en el último partido así que nada ni siquiera pudieron ganar ninguno de los dos México quedó afuera a manos de Angola sorpresa esta me parece primero Portugal segundo Angola tercero México último Irán en el grupo de Italia ganó los tres partidos la piumela como me gusta decirles segundo República Checa tercero gana quedó afuera y último Estados Unidos de flojo mundial en el F afuera Croacia y afuera Japón Australia da la sorpresa y se mete en octavos la verdad que bastante interesante le va a tocar igual Italia que va a ser duro primero Brasil que pasó caminando Francia que sumó dos victorias y un empate segundo todo que es la sorpresa yo pensé que Corea del Sur o que Suiza quizás iban a tener más chances y en el H España ganó los tres partidos igual que Argentina la verdad que bastante bastante interesante lo que se vendrá habrá que ver formación habrá que ver el once para el próximo partido yo lo que pido es un montón de likes si superamos los cuatrocientos likes mañana mismo subo el partido octavo de final pero tenemos que llegar a los cuatrocientos sí o sí hoy si no mañana no habrá video lo dejaremos para el fin de semana chicos abrazo grande nos vemos la próxima gracias como siempre chau chau